Amigas y amigos de Veracruz, en las últimas semanas hemos recibido diversas quejas por la colocación de nuevos espacios de parquímetros durante los últimos días de la pasada administración. Derivado de esto, tuvimos una mesa de trabajo con la empresa Zeus y a partir del día de ayer comenzó el retiro de 502 espacios de parquímetros en toda la ciudad. Cabe destacar que a partir del día 3 de febrero comenzar una vez más el cobro y multas en los espacios de parquímetro previamente colocados. También dejaremos establecida esta mesa de trabajo de manera permanente para garantizar el título de concesión de la empresa, pero sobre todo para garantizar los derechos de los ciudadanos de transitar de manera libre, pero sobre todo ordenada en el centro de Veracruz. Por último, quiero ser muy claro en un tema. La empresa Zeus no tiene ninguna facultad para solicitar el arrastre de vehículo alguno que haya sido infraccionado por exceder el tiempo del parquímetro a tránsito del Estado. Con estas acciones estamos cumpliendo lo que tú me pediste. Muchas gracias. ¡Gracias!